Señora chichera, véndeme chichita. La Fundación Quito Eterno pone en escena a personajes populares que permiten entender el pasado. Las chicheras son parte de América desde hace miles de años. Los personajes de Quito Eterno sorprenden al público en la calle, contándole la historia, y comparten su experiencia en Colombia, Chile y otras ciudades de Ecuador. Tenemos un cacique pasto, tenemos al general Andrade, hay una cacharrera y hay un pastuso. No se pierda en la caja de Pandora los sabores y los saberes.